Vamos allá. Uy, pero espera, que esto no lo tengo yo bien configurado. A ver, un momentito, le voy a jugar que si no me va nada. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Oh! ¿Lo estáis viendo bien? Ahí va. Bueno, vamos a jugar esta línea que es así medio rara. Capturo. Y venga, te propongo aquí. Cambio, variopinto. Venga, jugamos esto. Por mi parte no hay problema. Jugamos esta posición. Me parece... Me parece bello. Bueno, jugar 5, ¿no? Ya que me dejas... Te voy a poner el peón en el 4. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Ah, no, eso no es lo que yo iba a decir. Si tú me dejas avanzar, yo lo avanzo. Esto, bueno, un peón aisladete. Un peón aisladete... Gratuitamente. ¿Qué quieres que te diga? Lo que es cierto... Voy a hacer esta jugada extraña. Anticipándome a caballo c3, que creo que es la amenaza posicional, en realidad. Y el tema es que si me va empujando, pues mi alfilito desde b6, toca ahí el peón. Ahora estoy por jugar aquí. Con idea de venir a a4, depende de cómo... Me va a hacer b4 ya, en realidad. Yo creo que ha hecho torre d1. Bueno... Vale. Pues entonces sí voy a venir aquí. Oye... Sí, voy a venir aquí. Me iba a cambiar, pero creo que... La verdad es que... Caballo aquí... Es que no... Venga, ¿qué le vamos a hacer? Uff, si yo ya voy a saber que te ibas a comer con ese... Vale. Perfecto, ¿no? Yo pensaba que no ibas a comer con peón. Me molestaba mucho más para que este estuviera defendido y ya no fuera un peón aislado. Bueno, pero... Voy a poner un peón en f5. Que el de e4 esté defendido. Voy a aprovechar para hacer torre c8 con ganancia de tiempo. Y... ¿Y qué más cosas vamos a hacer? Es que d6 no sé si me molesta tanto en realidad. D6 no sé si me molesta tanto. Voy a hacer esta como que quiero venir aquí, pero en realidad lo que quiero es hacerle b5. En realidad lo que quiero... Hombre, igual también cambio de diagonal, porque este alfil es fuerte y me incomoda ahí un poquito. Y si va a jugar con d6, igual cuando le cambia, la torre también molesta ahí. Veremos. Porque ya b5 no es tan fuerte. Bueno, b5 sí es tan fuerte. Ahora mismo b5 estaría ganando pieza. Ya no. Ya no. Entonces le voy a cambiar esa. Le voy a cambiar el alfil. Como comienzo de... Bueno. Yo creo que puedo acercar mi rey. Bueno, no sé si... La flecha la he puesto... Mi flecha ha sido muy optimista. La flecha ha sido muy optimista. Va, voy a jugar aquí. Antes de que me gane la columna. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Voy a venir ahí. Creo que me va a hacer f4, qué buena. Y creo que voy a hacer g5. Rey activo. Rey activo, amigos míos. Sin complejos. Sin complejos. A la b4. ¡Oh! Creo que ahí me voy a ganar este peón, ¿no? Esto va a ser muy técnico. Este final va a ser muy técnico. Pero yo me voy a comer el de d6 lo primero. Porque si no me da mucho miedo jugar esta. Porque la otra es ir a por el de h, pero... O a avanzar el mío pasado. Pero me da... Me da mucho miedo. Voy a hacer b5. La idea es que a rey f4 vengo aquí para... para ir a por este. Vale, me ha jugado con... con cierta... creando molestias, ¿no? Oye, lo que veo es que ese alfil igual está un poco torpe ahí, ¿no? Va, no me va a quedar más remedio que... al final van a ser tablas, ¿eh? Al final van a ser tablas. No, no tengo como apretar aquí. Tengo que repetir, no... Tengo aquí, aquí... aquí... Bueno, venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero tengo muchas dudas. Esa es buena también. Esa me lo he... Esa me lo he... Esa me lo he dejado. Esa me lo he dejado. Mira tú que... Mira tú que... Mira tú que... Mira tú que... así... Mira que ****... 이라... estas es la historia de cómo perder, cómo acabar perdiendo un final ganado. ¿Cómo acabar perdiendo un final ganado? ¿Cómo acabar perdiendo un final ganado? Bueno, me han buitreado ahí, ¿no? Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?